¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Parece que la enemistad entre Bella Hadid y Selena Gomez está lejos de terminar. Todo inició cuando la modelo empezó a seguir a la cantante, pero todo fue la emoción del momento, pues horas después descubrieron que Hadid de nuevo le dio un follow, dando a entender que las cosas siguen tan frías como antes. Por eso hoy te presentamos Bella Hadid aún no perdona a Selena Gomez. Aunque estemos en cuarentena, la vida de las celebridades sigue dando mucho de qué hablar, y esta vez se trata de la enemistad entre Bella Hadid y Selena Gomez, pues tanto la modelo como la cantante llevan un par de años en una situación algo incómoda. Pues después de que Bella terminó con The Weeknd en noviembre de 2016, la intérprete de Lucan Hernau comenzó un noviazgo con el canadiense en enero de 2017, para meses más tarde terminar su relación y regresar con Justin Bieber, por lo que en mayo de 2018 la modelo decidió regresar con el intérprete de Starboy. Pero su romance fue corto y decidieron dejarlo por segunda vez a principios de 2019. Sin embargo, hace algunos meses Selena quiso hacer las fases con Bella, y la empezó a seguir en Instagram, además de halagarla con un lindo comentario en una de sus fotografías. Pero Bella no le dio follow back, y de hecho borró dicho comentario, lo que fue tomado como una señal de que la rivalidad sigue presente. Y luego de notar que la publicación ya no estaba en su perfil, una fan de Selena escribió en Instagram, Ella se concentra en apoyar a las mujeres, ustedes son quienes no se lo toman a bien. Y por cierto, la señorita Hadid eliminó la publicación, por lo que Selena respondió, eso apesta. Pero fue hace unos días que los internautas se dieron cuenta de que la hermana de Gigi Hadid había comenzado a seguir a la ex chica Disney, gritando a los cuatro vientos la posible reconciliación entre las dos. No obstante, todo pudo haberse tratado de un simple error, pues a las pocas horas la modelo dejó de seguir al intérprete de Rare. Es por esto que los internautas creen que Bella estaba stalkeando a Selena, y de manera accidental presionó el botón de follow. Pero lo que es aún más incómodo es el hecho de que Selena todavía sigue en Instagram a Bella, algo que realmente no debe pasarse por alto. Así que parece ser que Bella todavía no está lista para seguir a Selena Gomez, pero ¿tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.